¿Por qué los consagrados a Jesús por María llevamos con nosotros una cadena y una medalla de Nuestra Señora? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo para todos en el Señor. Les habla Wilson Tamayo. Quiero contarles por qué una vez uno se entrega completamente a Jesús por medio de María, según el método de San Luis de Montfort, es práctica común cargar una cadenilla y una medalla a Nuestra Señora, tal como lo refiere San Luis de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción. Entre los numerales 236 y 242 explica San Luis de Montfort por qué llevar una cadenilla. Y así dice, Es muy laudable, glorioso y útil que quienes se consagran como esclavos de Jesús en María llevar como señal de su esclavitud de amor alguna cadenilla de hierro bendecida oportunamente. Y acá nos está dando una pista a Montfort. Está hablando de una santa esclavitud. Es una manera de expresar el sometimiento amoroso que hacemos de nuestra voluntad a Nuestra Madre Santísima y por medio de ella a Nuestro Señor. Por eso, esta consagración también ha sido llamada santa esclavitud. Estas señales exteriores no son en verdad esenciales y bien pueden suprimirse, aún después de haber abrazado esta devoción. Lo primero que está diciendo Montfort entonces es, No significa que es obligatorio cargar la cadenilla al consagrarte. Podrías no hacerlo. Sin embargo, va a dar las razones por las cuales es bastante conveniente hacerlo. Sin embargo, no puedo menos de alabar en gran manera a quienes una vez sacudidas las cadenas vergonzosas de la esclavitud del demonio, con que el pecado original y tal vez los pecados actuales los tenían atados, se han sometido voluntariamente a la esclavitud de Jesucristo y se glorían con San Pablo de estar encadenados por Jesucristo, con cadenas mil veces más gloriosas y preciosas, aunque sean de hierro y sin brillo, que todos los collares de hierro de los emperadores. Acá San Luis nos está diciendo en qué consiste esta práctica. Fuimos en algún momento encadenados por el pecado. Por el pecado original estábamos nosotros encadenados al mal, como inclinados desordenadamente al mal, y luego por nuestros pecados actuales también una y otra vez caímos en vicio. El pecado genera vicio, el vicio esclaviza. Cuando nos consagramos a Jesús por María, lo que hacemos es renovar nuestros compromisos bautismales. Es decir, rompemos con la fuerza de la gracia esas cadenas que nos tenían atados al mundo, al demonio, a la carne, al placer, poder y tener desordenados, al pecado en términos generales, y nos sometemos amorosamente a una cierta esclavitud de amor a Jesús por medio de María. Entonces con estas cadenas decimos, he dejado la cadena del pecado para unirme a la cadena del amor. Miren que esto es bastante bonito y bastante significativo, como es un signo exterior que expresa una realidad interior. El día de la resurrección. Estas cadenas constituirán parte de su gloria y se transformarán en cadenas de luz y de triunfo. ¿Te imaginas el día glorioso de la resurrección de todos los muertos? Cuando los consagrados a Jesús por María nos podamos reconocer entre nosotros porque teníamos unas cadenas que ya no serán de hierro sino de luz y recordarán el hecho de nuestra consagración y nos recordarán el hecho de que nos entregamos completamente a Jesús por medio de nuestra Madre Santísima. ¡Qué bonito cargar estas cadenas de amor! ¿Cuáles son las razones adicionales para llevar esta cadena? Uno, para recordar al cristiano los votos y promesas del bautismo, la renovación perfecta que hizo de ellos por esta devoción y la estrecha obligación que ha contraído de permanecer fiel a ellos. Entonces, claro, algún signo externo nos recuerda permanentemente somos consagrados, pertenecemos a Jesús por María, esta cadenita te está recordando que ya no te perteneces a ti, le perteneces a Dios por medio de tu Madre. Signos externos, nosotros somos seres espirituales y corporales. Necesitamos entonces lo material para que nos lleve a lo espiritual, los signos sensibles que nos remiten realidades invisibles. Así entonces esta cadenilla nos recuerda en primer lugar esta consagración que hicimos. Segundo, para mostrar que no nos avergonzamos de la esclavitud funesta del mundo, del pecado y del demonio. Es decir, decimos, no me da vergüenza pertenecer a Cristo. Así como en otra época no me dio vergüenza pertenecer al mundo. Como en otra época cargué hasta con orgullo y ostentación mi pecado, la esclavitud de mi pecado. Y decía que era mi orgullo y lo mostraba a otras personas. Ahora lo que hago es decir, mi orgullo es Jesús. Mi orgullo es María. Mi orgullo es pertenecerles completamente a ellos. Para librarnos y preservarnos de las cadenas del pecado y del infierno. Entonces, cuando vengan las cadenas del pecado, nuevamente las cadenas del vicio, atentarnos, nosotros tomaremos nuestra cadena y diremos, no, yo ya no soy esclavo de eso. Ahora soy esclavo de Jesús por María. Es una práctica externa, pero que remite una realidad interna, una realidad sobrenatural y es nuestra entera pertenencia a Jesús por medio de María. Es nuestra completa entrega a Jesús por medio de María. San Luis de Montfort no habla de la necesidad de portar una medalla. Sin embargo, a lo largo de la historia de la Iglesia, los fieles cristianos han expresado su devoción a Nuestra Señora llevando medallas de ella que le recuerden el amor que ella nos tiene y su presencia permanente sobre nosotros. A este propósito, un documento muy importante de la Iglesia, llamado el Directorio sobre la Piedad Popular, en el numeral 206, habla precisamente del uso de medallas de la Santísima Virgen María y resalta particularmente la medalla milagrosa. Dice a este propósito, a los fieles les gusta llevar colgadas del cuello, casi siempre, medallas con la imagen de la Santísima Virgen. Son testimonio de fe, signo de veneración a la Santa Madre del Señor, expresiones de confianza en su protección maternal. Es decir, nosotros sabemos que ella nos acompaña y por eso, externamente, tenemos un signo que nos la recuerde. La Iglesia bendice estos objetos de piedad mariana, recordando que sirven para rememorar el amor de Dios y para aumentar la confianza en la Virgen María. Pero les advierte que no deben olvidar que la devoción a la Madre de Jesús exige sobre todo un testimonio coherente de vida. La Iglesia nos está advirtiendo, oiga, no es que usted tenga una medalla de la Santísima Virgen María y luego viva como un pagano. Si nos consagramos a Jesús por María y hemos roto las cadenas del pecado y nos ponemos las cadenas del amor y tomamos una medalla de la Virgen María, es para vivir coherentemente el Evangelio. Entre las medallas marianas destaca, por su extraordinaria difusión, la denominada Medalla Milagrosa, esta que tengo conmigo. Tuvo su origen en las apariciones de la Virgen María en 1830 a una humilde novicia de las hijas de la Caridad, la futura Santa Catalina Laburé. La medalla, acuñada conforme a las indicaciones de la Virgen Santa, ha sido llamada Microcosmo Mariano a causa de su rico simbolismo. Recuerda el misterio de la redención, el amor del corazón de Cristo y del corazón doloroso de María. Noten ustedes que al reverso de la medalla está en el corazón de Jesús y el corazón de María y está la cruz encima, la redención, los amores de Jesús y de María. La función mediadora de la Virgen. Miren, aparece la Santísima Virgen María con sus manos extendidas y a través de estas manos arrojando las gracias sobre la humanidad, ella mediando por sus hijos, a través de ella, digamos, viniendo todas las gracias que Dios nos quiere dar. El misterio de la Iglesia, la relación entre la tierra y el cielo, entre la vida temporal y la vida eterna. Qué bonito esto. Qué hermoso esto que nos enseña la Iglesia. Esta medalla es preciosa. No tienes que ser consagrado para tener una medalla con una cadena, te lo aclaro de una vez. Esto no es algo exclusivo de los consagrados. Cualquier persona podría hacerlo, basta que tenga deseo de portarse cristianamente. Sin embargo, debemos decir que ha sido uno de los signos que ha asumido, digamos, la consagración a lo largo de estos años y que es bien importante que nosotros también valoremos. Así que, una vez te consagres a Jesús por María, te invitamos para que tú también tengas tu cadena y tu medalla a Nuestra Señora y así empieces a vivir esta bella esclavitud de amor. Hemos sido liberados de las esclavitudes del pecado para someternos amorosamente por amor a Jesús y a María a sus dulces y tiernos mandamientos. Que la gracia de Dios sea contigo. Bendiciones. 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 Bendiciones.